Novena al apóstol Santiago el Mayor Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Dios y Señor infinitamente misericordioso, sin cuyo auxilio nada podemos y nada valen nuestras obras, dignado Señor, concédeme que os agrade este culto que deseo rendir a vuestro amado discípulo. No mire, Señor piadosísimo, la gravedad de mis culpas, que humildemente te confieso. Perdónanmela, Señor, por la pasión y muerte de Tu santísimo Hijo y dulcísimo Redentor mío, por las lágrimas de Su purísima Madre y por el martirio de Tu apóstol, pues que de todo corazón me pesa haberte ofendido, y por ser quien eres infinitamente amable, poderoso y justo, quisiera antes morir que haber agraviado Tu inmensa majestad. Propongo firmemente enmendarme con Tu gracia, que espero de Tu misericordia, y hacer por ella todo lo posible para vivir y morir como hijo de la Santísima Madre Iglesia y devoto del apóstol Santiago, y alabarte con él eternamente en la gloria. Amén. Oración Inicial Oh fidelísimo discípulo del Divino Maestro Jesucristo, que mereciste te escogieran por una de las primeras columnas de la Iglesia, que por Tu predicación y merecimientos recibió la fe católica, y espera mantenerla hasta el fin del mundo. Oh Padre y Protector de todos los fieles, aclamado seas en todas las naciones, te pido me alcance las gracias que tanto necesito, confírmame en la fe y en el santo temor de Dios que tanto necesito, intercede por mí ante el Todopoderoso, para que me otorgue el favor que te pido en esta novena, y así tener un motivo más para darte gracias en la gloria. Amén. Quinto día Benignísimo apóstol y amado del Salvador del mundo, que no quiso apartaros de su lado en las agonías que padeció en el huerto, y le debisteis la dulce piedad de disimularos, que estuvieseis durmiendo mientras su majestad, desangrándose en su dolor copioso, estaba orando. Yo os suplico humildemente, que así como vos, recobrado de aquel sueño, supisteis pagar el favor aquel descanso, con las fatigas, desvelos y sudores de vuestro apostólico ministerio, hasta dar la vida por él, que la había dado por vos. Así yo, considerando la gran pérdida de tiempo, que diariamente hago al estar dormido para el cuidado de mi alma, y demasiadamente despierto para las cosas del mundo, abra desde ahora los ojos para ver con ellos cuán lejos voy del camino que el Maestro nos ha enseñado, y consiga un propósito eficacísimo de desvelarme más por mi salvación, y no perdonarme fatiga ni sudor alguno, que me conduzca hacia el bien espiritual de mi alma, y así merecer con vos el eterno descanso. Versamos tres Padre Nuestros y tres Ave Marías. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la gracia particular que se desee conseguir en esta novena, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. Oración final. Dios, te suplicamos nos concedas que por medio de la protección de tu amado apóstol, lleguemos a gozar la paz eterna. Amén. Señor, santifica y protege a tu pueblo, a fin de que, ayudado por la asistencia de tu apóstol Santiago, te sea agradable por su conducta y te sirva en perfecta tranquilidad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.